Música Música Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy MyCrack Y estamos de vuelta Con una carrerita épica De GTA V junto con Zimba Y Raptor Voy a ganar Adios Cuidado que es una super ropa Pero como me has dado No, 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 control Control, control No tengo control Mejor volvamos a empezar Pero antes de continuar con el video Quería dar las gracias a Red Magic por patrocinar este video Y enseñaros mi nuevo teléfono El Red Magic 8S Pro El mejor teléfono para jugar En su caja nos viene el teléfono Que es muy bonito y un cargador de 65W Que carga batería en un momento El teléfono en si es precioso Pero sin duda donde mas luce Es por la pantalla Que no tiene ningún agujerito Es una pantalla completa Y se ve espectacular Y claro te preguntaras Donde esta la cámara selfie Mike Pues esta debajo de la pantalla Funciona bien pero yo prefiero usar Las cámaras traseras que son mucho mejores Y en cuanto a batería te vas a quedar loco Con este teléfono puedes llegar a estar Como 20 o 30 horas viendo videos en Youtube Que no se va a gastar Pero bueno Yendo a lo importante Este teléfono para lo que es mejor Es para jugar Y no solo por la batería La pantalla Sino porque esta lleno de detalles Para gamers Como los gatillos tactiles Un ventilador fisico Que funciona de verdad Un brillo de pantalla De 1300 nits Que basicamente Puedes jugar debajo del sol Y sobre todo La velocidad de reconocimiento Tactil De casi un MS Esto hace que se sienta todo super fluido Porque tu pasas el dedo por la pantalla Y la pantalla Automaticamente te sigue el dedo Y bueno Ya por ultimo No podia dejar de mencionar La potencia de este teléfono Es el mas potente del mundo Y esto es gracias a que tiene el mejor procesador El Snapdragon de generacion 2 Pero en sus ultimas versiones Y bueno en fin Si queréis saber mas sobre este teléfono Os dejo un link en la descripcion Para que podáis ir a ver todas sus caracteristicas Y comprarlos si os interese Venga y ahora continuamos con la carrera Que es una rampa Si me vas a intentar caer encima Voy a ver que seas al revés Pero Raptor Raptor fuera de la carretera Que me caigo yo No puede ser No puede ser No puede ser Y Raptor sigue Y yo sigo No me caigo Vale 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 Pero sera esta la rampa mas complicada de todo GTA 5 online Es muy dificil esta rampa Adios Raptor Te voy a repetir Te voy a repetir la jugada No Esos unos malos He vivido Estoy vivo Y quien va donde esta? Que habla mucho pero no le veo Ese hombre ya esta abajo ese rato Ah que esta ahi Que esta abajo Ehhh Toma 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 Prato Osea ¿Quien va has hecho checkpoil? O eres tan tonto que 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 que? Es tan tonto que que eh chaval ¿Has hecho checkpoil o no? A ver claro Te crees que eres nuevo Te lo has pasao no? Voy primero otra vez Claro Yo estoy en el looping ya este Es verdad que lo he visto Que lo he graciao De la discoteca Es que me he confiao Me he confiao Y rato donde esta? Ah que esta justo detras Casi te caes De este De este marciano Casi te has caido A ver Que? Tio timba Estas intratable no? Donde esta el looping Ah ahi estas Estoy llegando Un looping Transformacion Transformacion Y ahora somos ¿Somos lo mismo? Eh no 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 nos ha cambiado Vale vale te tengo Te tengo timba Si hombre No 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 Que eso es tu Que eso es tu Que eso es tu Que locura Que locura Que locura Que sigue por aqui Que pedo Es un supertunel Olo Olo Pero que es como un supertunel De turbos Olo 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 No os doy igual No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar ¿Vosotros si llegais? Yo si llego Si llego No he llegado Nooo Vale ya estoy llegando Y esta vez me he perdido A herencia A herencia Iiii Voy a llegar Esto dificil Y vosotros donde estais Es quien os veo Esto como dificil Donde estais en GTA Uy 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 Que me tiras Que me tiras tu prima Bueno 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 Ahi os veo Hombre Parece que se ha alcanzado Eeee No vale Que me haces perder a herencia Esto es dificil Que me ha hecho fusionao Me he tomo tu prima Voy ganando Voy primero Ibas primero No puede ser Que tramposo Ya voy primero Como lo has hecho esto Los parkour son mi especialidad Adios Mike Cállate no te rías rata Tu te vas a caer en el siguiente No tu vas a ser el siguiente raptor Vas a ser el siguiente Ya veras AAAAAAAAAA Que pringao Que pringao Que pringao ASh, que miedo Vale Eh ¿Quién viene? Te dejo pasar Te dejo pasar Vale gracias Que sortudo eh No, no, no No, no Es un Estro Estro Ha explotao Creia que eran mías Que, ¿qué? No me lo puedo creer No, eso no es justo ¿Y por qué la de timba no explote la mía? Por Dios, soy un antibombas Si, si, venga, ya me marato yo solo De aquí, antibombas ¿Te martas? Quédate, vete de aquí, timba, quédate Quédate, quédate aquí Espérate, espérate, que esto me lo sé Y los últimos Los últimos serán los primeros No, 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 no No, 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 no No hagas eso No, 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 no Es que no, soy Raptor, me lo duele para adelante Ayuda Ayuda, ayuda Ay, no te puedo robar el coche Bueno, por aquí ¡Se va corriendo, es impécil! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! Sigo, sigo vivo, sigo vivo Mejor reaparezco ¡Aaah! Fue que el parkour es mi especialidad Ya ni os veo, loco Me he quedado mal estacionado Ostras, cuantas marcas de neumáticos por aquí Como se nota que ha habido sangre Vale, pasamos Me ayudas, por favor Ah, que he saltado sin querer No, 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 no Te iba a decir que le des a la F Pero ya lo has hecho tú solito Hombre, Timba Eh, Medel, como estas Ten cuidado Otra vez Esto se rompe, ¿no? No, no se rompe Jajajajajaj Gracias Os recomiendo no romper el mapa Vale Que morrudo He aprovechao que te ha matado a ti Para adelantarte, hasta luego Pringao El Timba va primero No por mucho tiempo Como es el primero Si es malisimo por parkour Todos sabemos eso Es el malardo del parkour No me lo puedo creer ¿Quién es el malo del parkour? No se quien es el malo del parkour No, pero ya no voy último Uy, uy Uy raptor Uy raptor Uy raptor Tenga cuidado No 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 Sármelo y me tira No Raptor Ayúdame a frenar Ayúdame a hacer la esquina Uy, primero No vale, es que me hacéis trampas No hago trampas Oye, la meta está cerca ya, eh Veo poco mapa No vale empujar Veo poco mapa Seguro que está cerca la meta No te voy a esperar Los ganadores ¿Qué pedo? ¿Quién ha puesto esa bella publicitaria? Ahí Ah, que es de los compas y el despertar de la momia No pasa nada Esa publicidad se ha perdido ¿En serio? Pues claro Timba Porque por si no lo sabías Los compas y el despertar de la momia Es un librazo Al igual que todos los libros de mi colección de Mycrack Como Mycrack y la estrella maldita O el diamantito perdido Aunque si quieres ver algo chido Espérate al directo de mañana Donde os presentaré una gran sorpresa Por el especial 40 millones de suscriptores Música Es increíble eh Cuantos anuncios puede haber una bella publicitaria La bella va a hacer cara Nooo Cago en libra compas y el despertar de la momia Tienen que ir despacio Lento, suavecito Con candy Las bellaes publicitarias Mira Yo decido que ha sido el spam ese de la momia Es asqueroso Si hombre Si, si, si Si, si, si Vale por aquí vamos despacio Con cuidado si ya te veo Rata Tranquilo que los últimos son los primeros Yo no voy para detrás Te vas a… Me sabía ¿Has hecho chepoil o te has suiteado como un contorron? Por supuesto que sí Por supuesto que sí No, 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 no Uy Uy Se ha salvado Se ha salvado Se ha salvado la rata Vale, vale Vamos a hacer por aquí Nada, es como… Como pasar por… ¿Qué pedo? ¿Qué? Como que no se puede, no? Atascado eh Atascadito Oye, pero no te cueles ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes y yo no? Hay que ir pasarte Despacito Despacito nada ¿Qué hay aquí? Ah, sube rato Nooo Es por aquí, es por aquí Me dirijo como hacia el final del mapa ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha? No, no No puede ser Es izquierda ¿Qué va a hacer izquierda? Que no hay camino Que si que hay camino Oh, 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 oh! Si, oh, 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 oh! Me he caído No lo has pasado Por la izquierda, Tarao Seguro Por supuesto, eh Que pedo Ah, que hay, hay un suele invisible Vale, vale, vale Y… ¿Y ahora cómo hago esto? No ¿Qué has hecho? Que has hecho, desgraciado Aí, ay No, no Encima me caigo Encima yo me caigo No Yo no voy primero, voy primero Nos va a alcanzar, nos va a alcanzar Timba por tu culpa No 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 Voy a alcanzar no voy a ganar Aquí el truco es ir después Aquí se van a acumular aquí ¿verdad? No 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 Me he atascado Me quieres quitar No toques esos barriles No 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 Es que es tanto Ja 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 pues toma Ala ríete ahora Uh oh uh No me he ahogado Pasa, hasta luego, hasta luego, pringao Quería mirar hacia abajo y... ¿Qué haces, pringao? ¿Qué haces ese bicho? ¡Adiós pringaos! ¡No vale, no vale! ¡Eh! ¡Derecha! Ahora sí vas a la derecha ¡No! ¡Me cago en timba! No puedes ser loco Bueno, pues ahora sí vas a la derecha, ya me da igual Venga Yo no puedo pasar Se ve que no era tan la izquierda, eh ¿Por qué? ¡Adiós! ¿Cuál es el camino? Pues por aquí, ¿no? Tiene pinta ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ha llegado un timba! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso es música para mis oídos, timba! Allá voy ¡Sí! Uy, último, ¿en serio? Vale, vale, aquí hay que hacer ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es súper difícil esto! ¡Es súper difícil! ¡Que está ahí la meta! ¡No! 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 ¡No Bueno chicos, ha ganado...Pues si, no está todavía ni ha terminado, loco ¡Qué malo, eh! ¡Ha terminado y ha ganado el mejor! Dejad vuestro like y ponedme en los comentarios si queréis que traiga más GTA V ¡Adiós! Venga, ¡hasta luego! Subtitulado por Jnkoil